Que si estoy loco pero es por ti y no me importa lo que piensen de mi Lleva esa corona a mi padre porque yo no la puedo llevar Volviendo a la realidad, solo en ti quiero apostar Regálame un minuto de tu tiempo, regálame un segundo corazón Quiero comerte locamente a besos, quiero sentir tu cuerpo ardiendo de pasión Sé bien que ante la gente no es...